Konnichiwa, es Andi desu Porque sus papás están aquí ahorita, vinieron a visitar, así que está con sus papás Y precisamente pues eso, sus papás me han traído un regalito Kasudosu Kasudosu, que me trajo un Kasudosu Kasudosu Ah, no es cierto, Kasudosu, así le pusieron en las letras romanas, Kasudosu Kasudosu Kasudosu, como se le puso con un hueco o algo, y se le puso con un hueco Kasudosu ¿Sabes cómo es Kasudosu? Un dulce de Portugal, es amigo, vino el dulce de Portugal a Nagasaki, que es muy famoso allá Y pues le hicieron aquí algo con huevo Es algo así, de hecho lo toqué y me llené de azúcar Dice que está súper dulce y sabe que no me gusta el dulce Sabe que no me gusta el dulce Sabe queώνamos un hueco ¡Fafú! Tagindo eight ¡Gracias! No, 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 no. el pastel de castela de castela como que le ponen el tamagüey aquí al lado y le ponen un montón de azucar y si no es con un pasto así ya más que suficiente pero igual a ella se pudo gustar mucho igual a ella les gusta mucho y no hay a comer chocolate más chocolate más chocolate más dulces más más dulces más que ponganos aquí abajo que quien que receta es súper dulce allá en méxico es que tienen Nutella cajeta y mermeladas para hacerlo acá pero un poco pasado Tiene un momo Momocastera Ah, kawaii Kawaii Vean, es un momo Es un momo Es un momo Un durazno There's a huge coconut cake Oh, that's all I like these, too Gente, are somegirls like this There's a lot more from abroad I'm sure they put it back Okay, it's just my last one That's so crazy Momocastera Momocastera A few years ago, he took a moletov para orientarlos en un esfuerzo se llama No he hecho la cita de azúcar. No es nada más que este de Nagasaki. Ah, es verdad. Muchos de este gente no sabía nada. Me conozco a mí. Me conozco a mí. Me conozco a mí. ¡Sondra! Voy a ir parqueando. Hace mucho que no como. Voy a comer y voy a comer alguno. ¡Ah! No sé cómo es más. No, no, no. Es un panito, es como los queques, está rico, también lo va a quitar en la parte de arriba. Nagasaki, es chambon! Eh, este sí me gusta! Chambon está bien, ¿no? Me gusta. Me gusta. Sí me gusta, o sea, se ve como un vomito de bebé, pero está bien bueno, la verdad. Sí, sí me gusta. Eh, Sanji, ¿no? ¿Para qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? No, no, no. Es que esta, es esta. No, no. Cuando se ha depido, me gusta. Pero que está bien, está bien. Me gusta, ¿no? Es que está bien, ¿eh? ¡No, no, no, no! No, 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 no. Muy bueno. No, 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 no. Sí, sí. ¡Halo todos los ingredientes! ¡Los ingredientes! Hay hala también de ángeles. ¿Esto te voy a hacer un poco? ¡Los un poco! ¡Noségué! ¡Pueso es un poco lejos! ¡Noségué! ¡No! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí